Hoy sabremos qué tan rentable es la punta gorda con chimichurri en plato matalena. Acompáñenos. Primer paso en esta preparación. Preparamos el chimichurri. Quemamos las verduras y las llevamos a la parrilla. Esto le va a dar un toque bacano al chimichurri. Sí señor, le da un toque ahumado. Hecho en leña, carbón o en estufa-gás. ¿Con cuál de los tres métodos se queda? Si no tenemos leña o carbón, podemos hacerlo también en un sartén, en una estufa. En la parrilla directa de los fogones, algunas estufas que parecen serían como un reemplazante de esta parrilla, también se pueden ahumar. Sí señor. Las verduras como el cebollín, vamos sacando rápidamente porque son más accesibles a la candela. Bueno miren, el color que va tomando el pimentón por ejemplo, en este punto se saca. Es muy importante retirarlo, ya que si se deja otro momento, lo que puede hacer es que el pimentón se va a quemar y va a tomar un sabor amargo en el chimichurri. Ahora sí, picamos y nos vamos a licuar. Si usted no tiene una licuadora de alto rendimiento, pique la verdura más detallada. Y si no tiene ni de la barata ni de la cara, préstela al vecino y después le pase un pedazo de carne. Sí señor, lo importante es licuarla. Bueno, para este chimichurri hay que tener en cuenta, es la receta de campín, chicharrón y carbón. No la de Argentina, es un chimichurri adaptado acá. Sí, acá nosotros nos gusta utilizar lo que es perejil y cilantro y también lo que es ahumar las verduras para ese toque especial. Como parte adicional tenemos una gaseosa negra o una cerveza negra, la cual nosotros acá en camping utilizamos, pero ya es algo adicional para ti. En este caso utilizaremos la cerveza negra, ya que utilizamos todo el carbón y esta cerveza le da ese final. Ese toquecito que le hace falta. Sí señor. Y ya aquí las cantidades son al gusto, aquí le echamos aceite, también utilizamos sal y pimienta, pero eso sí, recuerden que la carne que vamos a preparar va a llevar su toque de sal, entonces no exageremos mucho a la preparación del chimichurri. Eso sí, recuerde que de todas maneras le vamos a dejar la lista de esta receta, la lista de los ingredientes al final del video. Si usted ya le quiere agregar o quitar, eso es a su gusto. Este es el punto que buscamos en el licuado. Es un punto más o menos medio. Sí señor. Lo que hacemos ahora es que echamos poca salsa y rellenamos con aceite. ¿Agregarle un poquito más de aceite para que lubrique mejor? Sí señor, ya que estaba todavía bastante gruesa el chimichurri. Revolvemos para que el aceite se integre más con la salsa. Esto también lo pueden hacer en la licuadora. ¿El aceite se le debe agregar hasta alcanzar el punto indicado? Sí, la idea es que quede bastante suelto porque ya es para lo que es la hidratación de la carne. ¿El que quede espeso se puede usar ya para acompañar el asado como tal? Son dos tipos de chimichurri diferentes. Uno es para la hidratación y el otro es el que se utiliza para el acompañamiento. Ok, este no es para acompañar. No señor, simplemente para la hidratación. Nos vamos a la parrilla. Es importante hidratar la parrilla para que en el momento de aplicar la carne no se quede pegada. ¿Personas que tienen dudas acerca de cuál es el corte ideal para la punta gorda? En este momento estamos utilizando una punta de anca. Yo noto que en el caso de este corte que estamos usando hoy tiene un poco más de grasa que la que uno compra, por ejemplo, en restaurantes a veces. ¿Qué crees? ¿Que nos están metiendo gato por liebro? No es el corte. Realmente el corte ideal para lo que es la punta gorda y el churrasco es la punta anca. Es una carne que es específicamente para este tipo de plato. O sea que esa no es punta gorda sino punta flaca. Sí señor. Aunque la flaca es lo más sabroso. Ahí es esto. En esta parte condimentamos con sal, pimienta y paprika recién molida. ¿Todo esto al gusto? Sí señor. Agregamos el chimichurri. Esto le va a dar aún más sabor al asado que estamos hoy haciendo en los fogones de campín, chicharrón y carbón. También le da esa hidratación a la carne para que se mantenga jugosa todo el tiempo. Con su gusto puede voltear la carne en su preferencia. Término medio, término tres cuartos y bien asada. A mí me gusta tres cuartos o bien asada. Usted díganos en los comentarios cómo prefiere su asado. Hidratamos y esperamos nuestro punto preferido. A nosotros aquí en camping nos gusta calentar este tipo de parrilla para emplatar lo que es las carnes. Como se dan cuenta, también tiene un poquito de chimichurri. Sí señor. Todo eso para el momento de emplatar se pueda disgustar este sonidito. Como estamos en plato de mandalena, acompañamos esta punta gorda con yuca. Yucarriana sembrada a las orillas del río Magdalena. Recuerden que el que se quiera comer este asado puede venir a Campín Chicharrón. Agradecemos a Campín Chicharrón y Carbón por hacer posible el apoyo a emprendedores de este municipio. Y a todos los que nos ven, por estar atentos a la primera temporada de la serie, escribiendo el libro de la gastronomía tradicional más rentable de Colombia. Desde el municipio de Plato Magdalena, donde se lleva a cabo la primera temporada. Ahora sí, nos vamos a las cuentas. La inversión inicial para el asado fue de 823.300 pesos, incluyendo materias primas, insumos y mano de obra. Con lo cual salieron 40 asados punta gorda de 500 gramos. Sí señores, una libra de carne para usted solito. Cada plato sale en 20.600 pesos aproximadamente hacerlos. Y se vende en 44.000 pesos. Pero si ve que sus clientes no tienen para este de 500 gramos, puede hacer como el restaurante Camping. Que vende para el que quiera la opción de 300 gramos por sólo 23.000 pesos. Y así llega a más clientes. Para el caso de la porción de 500 gramos, la ganancia es de 937.000 pesos. Pero eso sí, debe vender por lo menos 40 libras de punta gorda bien relajadas para lograr este objetivo. Emprendedores, aprovechar esta receta que no sólo es una buena oportunidad para emprender. Sino que además es muy útil para las reuniones familiares, reuniones entre amigos. Para enamorar a la novia y para lo que usted quiera. Pero díganos para finalizar cuál es su asado favorito y cuál nos recomendaría para negocio. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!